En la palina y mis lágrimas cayeron a tus vides, canten conmigo Yo me miraba, me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Ay la mamá, salte clase linda Ay la mamá, salte clase linda Ay la mamá, salte clase linda Porque el amor es lo que tú querías ver Y cómo se mira Algo que oscure, si yo me lo adesino Me lo adesina, pero sin nada Todo es mi amada Ay la mamá, salte clase linda Ay la mamá, salte clase linda ¡Fuego! 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 Ay la mamá, salte clase linda Ay la mamá, salte clase linda Y yo me despide reina Camine hacia la puerta Pero tus cabos Sueles para ti Y miro la noche Ya no era oscura Y tú no se muera Porque sé que soy linda Cuando todos se miran Y todos se miran Porque hago lo que vosotros Y todos se miran Y todos se miran Pero al final Hasta tu vida verás ¡Gasino! ¡Gasino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!